¡Suscríbete al canal! Hace como un programa de los noventeros estos que había. Bueno, si la tele... Que sigáis viendo tele. Exactamente, si la tele no estuviera terriblemente muerta, nosotros podríamos estar ahora... Estaríamos en la tele. Ustedes no estarían viendo... Contraten un canal, pobre, por último. Mientras se arreglan para ir al carrete, ahí a quien los engañe se ilumina. Como un programa de previa, pues bueno. Y estar así tomando... El penca del cebadilla, ese programa culeador. Él lo vendía así, pues como... El mejor programa para verlo en la previa. En la previa. Un sabor con el mejor humor y conversación para que te rías antes del carrete. Claro, porque te dan más ganas de irte. Más ganas de irte a carretear luego. Así que eso estamos día a día sábado, compadre. Ya, bueno, ya domingo. Domingo para ustedes. Domingo. O sea, estamos... Es casi un streaming esta wea ya. Casi, compadre. Estamos un domingo y el programa va a salir aireado en unos minutos más. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, compadre Esteban? Porque QL se anda... No sé si hay fijado que hemos cubierto diferentes tópicos. Como que no hay algo que pase desapercibido por nosotros. Para serte sincero, yo descubrí que tengo un... O sea, no le había querido contar a nuestro... Cuéntale, cuéntale. A nuestras fanaticadas. Porque tengo una... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que le voy a decir? Una pasión no escondida. Además, soy gamer. Ah, chucha, eres gamer. Me gustan los videojuegos, que está ahí en un tiempo más voy a ir desarrollando todo ese gusto por los videojuegos en un canal alterno. Mira, yo por ejemplo, yo pensaba... Un canal que no va a tener nunca episodios porque no edito. Va a tener puro nombre. Te ve que el bardo que hace subir la wea sin editar. Puta, yo, Esteban, me gustaría a mí presentarte muchos videojuegos, pero es que vos no estáis preparados, weón. Si vos crees que es ser gamer, no es como enchufar la wea y vender. No es comprarte la wea y pasar horas de chau. No, para, y filosofía. Filosofía. Súper complejo por videojuegos. O sea, hay que tener cierta habilidad para hacerse con un wea. Claramente. Pero son habilidades, culiadas, que se desarrollan como a costa de un ocio, weón, culiado, tremendo. Exacto, culiado. De una pereza. Esa wea de los weones que juegan esos campeonatos debido a que es culiado. Igual ganan los culiados, bien por ello. Pero, qué man, que perdedor es culiado. Así que, hoy día vamos a ver juegos que nos marcaron la infancia. Alguna vez nosotros fuimos jóvenes y apuesto. Eso mismo te iba a preguntar, ¿vos tuviste infancia? Ahora no soy joven, pero sigo haciendo apuestas. Eso sí, muy bien. Apuesto que valís que hayan. Apuesto que valís que hayan. Oye, ¿qué juego entonces marcó tu infancia? ¿Portaba el tiro con uno tuyo? ¿Portaba el tiro? Puta, a mí me encantaba, me encantaba jugar Mortal Kombat 2, weón. Mortal Kombat 2. Perfecto. Sí, ¿por qué te gustaba? Puta, lo bacán es que, puta, en ese tiempo era re pendejo, porque me acuerdo que me asomaba a ver los arcades así como por el ladito y los culiados como grandes jugaban así como para los grandes. Sí, volví ahí a mirar nomás ese, oh, weón, weón. No sé, 13. Una weón así, yo tenía como, no sé, weón, 8 años, una weón así. Sí, pobre, re chico. Así en Mortal Kombat 2 es como del 93. Tenía como miedo los juegos, Julio. Así como cuando jugaba solo no había nadie. Así eran como las 11 de la mañana y miraban los videos. Ahí, para no ser humillado. Y le tenía miedo así como a la máquina, así a los contrincantes. ¿Y tu mamá qué opinaba de los arcades? Mi mamá, siempre fiel apoyadora, weón, de mi pasión por los videojuegos, me sacaba la chibucha, weón. Porque vos le pelás y plata vos culiados. No, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que decimos, sociedad chilena, vos vais al pan a la hora de 11, vos tenés que ir al pan. Entonces yo con la bolsita de género, ella compraba el pan. Con la bolsita de género. A la vuelta estaban los videos. Entonces yo me iba al arcade, weón, colgaba mi bolsita de pan con el pan ahí en la palanquita del lado. Y en mi palanquita me ponía a jugar, weón, y de repente así como que perdía noción del tiempo, weón. Sí, sí. Y de repente así como que así como yo estaba jugando y de repente así como una patilla. Y está agarrando la patilla. Game over, weón. Game over. Game over. Pero ahí tenías pelo igual, weón. Sí, weón. Es que ahí está la weón, después como no tenía patilla me empezó a tirar de acá arriba. Ah, por eso te falta, cabrón. Ahí está la weón. Ahí está la weón. Todos dicen a lo PS, pura weón, pero no, es eso. Son años de maltrato. Son las mamás, pues no saben lo que hacen con su hijo, por favor. Es verdad, son... Después los tramos. Ahora ya no me cargan los videojuegos. Son pañoños. Es que yo creo que no te gustaría... Yo creo que te gustaría más si cachara ahí las papitas. ¿Vos cacháis Johnny Cage, pues, weón? Johnny Cage, claro que lo conozco. No sé si jugaste y elegiste a este personaje. No, yo jugaba a Mortal Kombat, pero poco, en realidad. No me gustaba mucho los juegos de pelea. Johnny Cage está hecho como una manera de parodiar a John Klaus Van Damme, pues, weón. Ya, ahí había escuchado Es como ese tipo de... No sé, como de estrella de cine, ¿por qué, ché? El estereotipo así del culiao rudo y que además así se cree puliento. El badass. Sí, me tenía lentes de sol, el culiao rito y un de agua de pelar. Me gustaban sus películas cuando pendejo. ¿Te gustaba John Klaus Van Damme? No, me gustaban las películas del post, weón. Ya. Pero eran muy bacanes. Sí, weón, ya. Me gustaban las películas de arte marciales. Pero pasando a otra papita. Aparte de eso, Mortal Kombat, ¿cachai? Que estaba como... Estaba rodeado de este... ¿No? Estas mitos y weaitas de que podías sacar... De que podías sacar personajes culiados escondidos y todo eso. Sí, pues, sí. Bueno, hoy en día se pagan esas weas. Antiguamente vos las sacabas y ahora tenés que pagar por las mierdas. Y como ya en ese... En esta época yo creo que los sistemas como informáticos no eran tan avanzados como... Por ende, los weones no pudieron en el Mortal Kombat 2 incluir a Sonia y a Kano por un tema de memoria. Ah, era por memoria nomás. Yo pensé que los sacaron por charches. Era por un tema de memoria se dice. Y aparte de eso... No cabían dos monos. Aparte de eso eran como los dos personajes que menos se elegían. Ya, sí. Los que tenían un algoritmo para cachar qué personajes se elegían más y menos. Me imagino que de alguna manera tienen que haberlo medido. Yo creo que no había memoria. No, yo creo que sí. Los weones se pegaron en el descarte nomás. Son bacán estos datos culiados, ñoños, weón. O sea, sí. Igual yo como que... Igual palen pico. Sí, weón. O sea, yo como que lo escucho y se me achica un poco el pene. Cada papita como que me quita sentido y esa wea se puede achicar, weón. Oye, siguiendo... Oye, cuéntanos... Cuéntale a la gente, weón, que está ávido de conocer... De saber algo de mi infancia. Claro, por supuesto. Estas en fila, una fila virtual están haciendo. Claro, tú dices oh, qué bacán del cielo de la vida. Puta, jugamos hartas weas juntos pero también son jugadores... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era muy chico vivía en USA y vivía solo y me tenía que cuidar solito. Ah, para los que no saben el César de USA. Sí, he vivido en muchos países. Es un hombre muy recorrido. Yo jugaba a una wea que se llamaba Little Nemo The Dream Master. Little Nemo The Dream Master. Era de esas weas. Creo que ahora es como de esos juegos culiados que son caros así como que nadie los tiene. La dura. Pero era entretenida la wea. ¿Y era de alguna consola en particular? De Nintendo. Y yo me acuerdo porque fue el primer juego que terminé. ¿Cachai? Me acuerdo así y dije oh, estas weas se terminan así en algún momento. Yo tenía como esa emoción de los juegos como en los arcades y en los edificios jugaba y jugaba. Nunca había visto un culiado sin matar al último mono en Mortal Kombat y nada así. Y el Nemo me acuerdo cuando lo terminé la wea me acuerdo que me tiritaba la pata. Estaba como nervioso. ¿Culeado maraco? Sí, no, estaba así. Era un mono culiado que tenía como un báculo así. Me acuerdo que me costó caleta matar y los muertos con dulce. Era un pendejo culiado que se acostaba tenían caleta y cerradura y en toda la pantalla tenían que encontrar llaves. Me dieron. Entonces, era puta una mierda el juego en realidad pero estamos hablando no de juegos buenos sino de juegos que marcaron nuestra infancia con culiado. Oye, si dejamos de hablar de weas como tus juegos culiados y nos vamos, no sé, a ver los comentarios weones. Comentarios weones entonces de esa sección. ¿A mí me gustan los comentarios weones? Es que además es una sección muy inclusiva. Son entretenidos. Son entretenidos y una sección inclusiva porque esta wea no la encontramos nosotros sino que como ustedes saben Nuestra staff está ahí en la habitación ya. Nuestra staff de mexicanos que están ahí a base de Super 8 buscando... Antes de salir a vender Super 8 están ahí... Antes de ponerse el terno A ver si te habíamos hablado esa wea, no. Un pedo mental. Ah, un pedo mental. Supuestamente estaban contratados así como para... Yo una vez escuché... Lo hablamos, ¿eh? Lo hablamos, no sé si... No, lo hablamos, no. Yo lo escuché así como de... Así como se rumorea que estos locos de muy buena fuente. De Super 8 en realidad no compran sus Super 8 y los venden como que le trabajan como que a él le trabajan así como a un... Deben ser en estas mierdas que le deben pagar la nada. Wea, debe ser terrible, culiado, pobrecito, pobre gente. ¿Para qué son negros? ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó a hacer ese color culiado tan feo? El comentario weonado del día de hoy dice... Esta vez trajimos un puro comentario, Juan, pero es que... Es que es super weon, Es super weon. La noticia de un poco contexto dice... Contagios aumentaron. Se han detectado adolescentes de 14 años con VIH SIDA en Calama. En Calama. Se suma a la lista de 37 pacientes dignificados este 2017 y la cifra ha subido un 60% desde hace ya 5 años. Juan, calete, cabros. Calete, cabros. Se acabó. Cabros, chicos, pues, Juan, 14 años. Yo a los 14 años recién está conociéndome. Conociéndome la tulita. Oye, y tenemos entonces... Perdón. Tenemos entonces este comentario. Wea, me da lata como borrar el nombre, Juliado. Por él, por él. Deberíamos no borrar mal los nombres de estas weas, con chico de madre, porque merecen ser expuestos. El comentario y dice... La señora... La señora. Dicen... Sigan dándole auge al lesbianismo, al gay, trans, etcétera, y su superdiversidad sexual. Ese es el resultado de tanto auge del gobierno. En vez de proteger los valores familiares, ahora siguen con Guillermo. Hashtag Sebastián Piñera, Hashtag Guillermo, Hashtag M Bachelet, Hashtag Gobierno de Chile y la wea más apulente etiquetó a Sebastián Piñera a Guillermo y yo a Machelet con Chetumari, weón. Y le responden... La vaca... Puta, está en la foto, weón. Alguien le responde a weona, avíspate. Sí, pero qué weón. Son como estas viejas culiadas que comparten esos memes de violino, así. De una vieja. De una vieja culiada. Weón, puta, si aparte de lo estúpido que esa wea... Oh, el VIH existe porque hay lesbiana. A veces, weón, en las redes sociales como que nos muestran puras opiniones re culiadas, weón. Weón, le da voz a la gente que no debería... Primero tenés que ser muy conchetumare para pensar que porque existen lesbianas hay más VIH. La wea es la tonta, por loco. ¿Cómo hubieses tan imbécil? Y lo otro es que como esos hashtags culiados y por qué etiquetan a Sebastián Piñera y a los presidentes... Los tres presidentes, los últimos tres presidentes son culpables de este aumento de 60%. Señora, yo le voy a... Mire, le voy a buscar un término para que usted investigue. Community Manager. Ya. Sebastián Piñera no ve eso. Cuando usted lo etiqueta le cuento, él no lo ve. No, nunca ve nada. No está en el baño así, oh, me acaban de etiquetar, espérate. Ahí vuelvo. Y te responde. Y te responde, no, ya señora, no sea tan agüedonada, por favor, y déjense hablar tanta tontera, conchetumareo. Vamos a seguir entonces con nuestro QL, seando de este día domingo. Yo no sé que hemos terminado. No, vamos compadre, si te falta mucho por editar. Pero no, vamos con videojuegos que marcar la infancia, po' weón. Nómbrame otro videojuego que para mí, weón, otro, también no había mencionado antes, weón, que Mortal Kombat 2 igual me enseñó a jugar mi hermano, que se me enseñaba así movimiento, weón. Qué bonito. Al igual que jugábamos juntos también harto una weón que se llamaba Final Fight. Final Fight. Puta, juego opulento, weón. Sí, te gusta. De hecho, incluso, nosotros lo ligábamos con el Felipe, mi hermano, lo ligábamos a una película, weón, que se era el Willem Dafoe, que se llama así como Streets of Fire, una weón así. Ah, no Streets of Rage. Una weón que andan como en motos, si los culiados pelean en la calle. Ah, y esa weá, ¿te acordás como de eso? Y como que yo me decía así como que esta weón es como similar a este juego así. Ya, sí, en ese tiempo los Willem Dafoe eran como que existían Caleta esa weá, los Cadillac y Dinosaurios. Esa weá es como que ahora ya no existen, siento yo. No, ya no. O sea, no va a faltar el ñoño culiado que me decís ¿Cómo que no existe? No existe esta weón. Chiquillo, corrección. Corrección, existe también puta. Según yo como que no existe, por culiado, perdón. Y jugábamos esa weá de Final Fight porque un... ¿Viremov? ¿Cómo se llama? Viremov. Igual tuve Super pero como que no... Jugaba más arcade. Jugaba más arcade. Sí, porque el Super te lo paqueaban, pues ahí me dejaban de jugar los puros fincades era como la magia en el fondo de salida. Te arrancaba, sí, era como vamos a jugar video. Sacamos esta weá. Está bueno. Podría hacer todo adentro de la casa. Exacto, pero yo creo que además de esa weá de que uno jugar video es como una weá muy egoísta porque uno se ayuda a sí mismo. Yo creo que deberíamos enfocarnos en el resto y ayudar a otras personas como con Curese Service. Y tenemos el primero que es de una señorita. No vamos a decir su nombre y lo va a leer usted. Casi la cago. Si estoy anónimo. Igual lo vamos a intentar ayudar pero este... Lo voy a leer porque yo creo que... Está difícil, está difícil de leer. Veamos, veamos si... Oye, ¿tenemos la experiencia o no? ¿Tenemos la experiencia o no? Esteban, primero que todo, dirigió a mí. Dirigió a ti, ya. Mi ex sigue usando mi cuenta de Netflix y no sé cómo decirle con delicadeza que pare la weá, po. Igual, yo le terminé a él entonces como que me odio un poquito y no quiero cagarla más. ¿Algún consejo? Saludos, guatones culiados detonados. No, puta, loquilla, tenéis que puro cambiar la clave, por si así de... De hecho, yo pondría el nombre de tu ex pololo así como chúpalo tal weón, como clave. O cómprate tu weá nombre del weón. ¿Cierto? O el nombre de tu nuevo pololo, ni ahí nunca, capaz que lo divines. Es que no le di más la clave. Esto es súper simple de arreglar, weón. Súper simple, pero weón. Pero aquí ahora tenemos otro que no es tan simple. Ah, sí, este es complicado de verdad. este es de otro loco que tampoco vamos a decir que ne, ojalá que no se nos salga esta vez, discúlpeme. Y dice, cabros, ¿cómo hago para tener perso? esto hace que se me dificulte hacer amigo y hablarle a Mina. Loco, su canal es La Raja. Muéstrense unas fotos de ustedes cuando eran adolescentes. ¿Adolescentes? Puta adolescente, yo era el manso mino. No, yo era el manso mino, compadre, la mujer, mi mamá, tenía que, así con repelente. A las cabras. Tenía que echarle caca a la puerta de la casa. Sí, sí, sí. Puta, no tengo, claramente no tengo el remedio para vencer la timidez, pero sí yo me considero haber sido en un punto de mi vida así como bien tímido. Bien agüedonado, tímido. Es que por eso la huevada como que en realidad timidez de qué huevada, así como le pregunté, así como ¿qué tengo que perder? Sí, también es el tema que usted amigo tiene aquí, el choro está acá. Sí, lo estáis poniendo en un altar. en volar, está por ahí. Debería como hablar ese artomismo, ahora serías tartamudo, cagar. Ahora serías un violador en potencia. Pero bueno, por eso vos decís esa huevada, de ser espontáneo, decir hola como estáis, no es espontáneo, vos estáis siguiendo como la típica hueva, qué decís, hola como estáis. Todos creen algo especial. Sé interesante. Sé como nosotros, huevada. Ve más, ve más, dale like a esta huevada. Hola, soy youtuber. Nosotros, a mí todos me dicen así como eres youtuber, no, no soy youtuber, no me considero youtuber. Aunque no te lo consideres, igual lo eres, no sé nada, yo viejito, o sea, ahí me dicen el este año, claro, el youtuber. El youtuber. Sí, así es, pues, continuando entonces con los juegos que marcaron en infancia. Con el emocionante capítulo de hoy, sí, ese compadre, no estamos continuando. Perdóname, bueno, es que yo estoy ya, estoy re curado, ¿para qué te vas a mentir? Oye, ¿qué más jugás? Llevo como tres de estas huevas, bueno, un juego que me marcó así la vida y tres así hasta como por acá con pisco y aquí, bebé. Es paquetiña, no sé ni cómo medirlo. Un juego que me marcó harto, Final Fantasy 3. Final Fantasy 3. Bueno, Final Fantasy 6 originalmente en Japón, ¿por qué estos hueones? Los japoneses pensaban, lo que pasa es que los japoneses pensaban que nosotros los americanos éramos tan imbéciles que no íbamos a entender los RPGs, entonces ellos sacaron el 1 y el 2 y sacaron para American, lanzaron el 1 y el 2 que en realidad en Japón eran el 1 y el 4. Se saltaron el 2 y el 3 porque eran como complejos y pensaban que nosotros imbéciles culiados no íbamos a entender qué es eso, por qué un menú, por qué hice pelear, cómo se hace, por qué, qué significa subir de nivel. Tanto lo bueno, igual es de enviciado con el juego. Exacto, después lo descubrieron y después ya en última instancia ahora vos te metís a PSN o a estas hueás de la Nintendo 3D si están todos los Final Fantasy, los antiguos, los podís bajar, pero de primera incluso salió hasta como una hueá que se llamaba Final Fantasy Mystic Quest, una hueá así y era como un RPG pero para hueones. Es muy chistoso, como que el mapa te mostraba para dónde ir, tenía como un caminito. Pero es que son para hueones, para hueones tontos. Oye, si me acuerdo que te veías jugando a una hueá que ya la encontrara así como infumable. Para la cagada de fome, sí, si, nunca te gustaron es que tienes que ocupar la mente. que no entendía así como eso. No entendí porque eras hueón el juego culiado como tan trabado. Sí, fue como culiado. A mí me gustaba mucho la historia, el malo culiado del Final Fantasy 3, el Kefkara, que yo tenía como 10, 12 años cuando lo jugué. Me acuerdo cuando llegaba el último mono el hueón decía porque el hueón tenía como todo un monólogo así, no era como el culiado malo. Es que es una historia así muy bacana la de Final Fantasy 3. Me acuerdo que el culiado decía una hueón así como ¿por qué la gente se aferra tanto a la vida si no pueden vivir para siempre? Y monólogo al culiado, hueón, pero que era de Super Nintendo hueón, ahora claro, caleta, lo han hecho mil veces. Como leí a esa hueón los pendejos que no saben inglés hueón, no le ponían para adelante. Yo cacha que el Final Fantasy 3 me lo prestó un cabro chico de al frente y se lo cambié para siempre. ¿Te acordás cuando cambiaba los juegos? ¿Para siempre? Se lo cambié para siempre por el Andre Agassi Tenis. Esa hueá valía callar por el juego culiado. ¿Pero quién lo sabía jugar? No lo sabía jugar esa hueá. Había una hueá que se llamaba Super Tenis. No, yo tenía el Andre Agassi Tenis y valía callar una mierda. De Super Nintendo. De Super Nintendo. La otra hueá era pura conversa porque el hueón no tenía idea de qué mierda era el juego. Lo cagué por ahí si estáis por ahí cabro chico disculpe compadre. Una vez cambió un juego a un loco me lo pidió o sea me lo prestó como una tarde y me hice el hueón y después me fue a buscar así como con el taista hueón para la casa así. Y ahí vos no salía y salía tu mamá. No, yo estaba en otra casa de otro amigo así como jugando un juego que no habían prestado y el papá así como pues entreguenme la hueá y el cabro chico llorando y el cabro chico llorando porque el papá le pegó me decía por prestártelo a vos era como una hueá no, el papá era para ponerle la fianza así como que no nadie me va a cagar con un juego igual los hueones super hasta ahora son carísimos porque ahora son caros porque son como 20 siempre me acuerdo que la hueá así como arriba de 30 lucas por lo menos el mega manequí ahí me salió 20 lucas yo me compré un Street Fighter me acuerdo así una hueá alfa y el fútbol brasileiro 96 me costó como 20 15 lucas con chetumare y era una hueá pirata pero yo creo que mejor cuéntame que estáis escuchando para que terminemos ya con esta hueá ahora estoy escuchando el Famous Monsters de Misfits el disco bueno culiado ese es como uno de los primeros o que? no pero por favor no entiendo yo de Pac el primero con Michael Graves ah ya después de que ah pero era primero de algo viste? algo que echaste le echó un terpeo no de hecho no porque antes venía en American Psycho ah si? mira no no sé en realidad no me acuerdo nunca fui tan fan así este viene primero este viene segundo no si sé que fue el primero que escuché yo me acuerdo que me lo conseguí en séptimo había un culiado en el colegio que tenía así una mochila con parche exploited Misfits en ese tiempo yo escuchaba Blink 182 no era The Ospring era lo más pan como que de repente como que de repente hablaban un poquito más fuerte oh el culiado brígido cachai le dije este loco oye préstame un cassette y el culiado me agarró para el huevo y después me lo restó el famous monster de mi fil y era pulento me iba yo en ese tiempo y vivía en Quilicura me iba para donde mi abuela y lo escuchaba así en mi casetera y sonaba como yo verdad que siempre andabas con siempre andaba con el walkman culiado y los cassettes los retrocedía yo con el lápiz para gastar la pila te hacía recagar la pila y era muy bacán esa wey me acuerdo que después el pingüino me preguntó y te gustó el disco no le dije está bueno lo único malo sí es que hay unas canciones que le cantan al diablo y el culiado me pegó así como ya wea porque yo era pendejo iba como ese y en sí dicen en Angel esas weas que hablan como del diablo las puertas del infierno que son los mismos pero yo era un pendejo culiado me acuerdo que mi mamá iba a la iglesia tampoco éramos canudos pero mi mamá iba a la iglesia en Estados Unidos iba así como a pedir perdón por la cagada de hijos que tuvo no éramos canudos pero para mí era así como mi abuela todos como creyentes no era así en secto básico nadie se pone así como voy a escuchar weas que hablan del diablo yo tenía amigos culiados que tenían unas poleras de una banda culiados que salía como un jesucristo así como con como Samael esa wea claro así que nunca los caché en realidad puta wea no sé si tengo una historia culiada tan apabullante como la tuya pero voy a intentar inventala por lo menos estoy volví a escuchar una banda culiada que se llama Death y eso Death ya eso es todo no me acuerdo así como que ese loco era gay me devolví se dice se dice se dice pero en realidad no lo sé me devolví a escuchar esa wea porque me acordé que con un amigo escuchamos empezamos a escuchar un disco que se llamaba Live in LA es un disco en vivo obviamente me acordé de esa wea y además el disco ese tenía la particularidad que era un disco así como en vivo para recolectar fondos supuestamente el wea y el cantante tenía como una especie de cáncer y yo sabía que tenía como sida dicen que era cáncer dicen en el disco una wea así como cáncer y leucemia cáncer al orto cáncer al potoco y se dice también que era gay wea quien sabe el fondo del metal también es culiado machote pero hay wea que son gay igual así que eso estoy escuchando escuchen Death escuchen Death y escuchen el famous monster de Mifid la wea la que es lástima terminó esta wea compadre oye pero antes de que termine compadre yo quiero mandar un saludo a quien le quiere mandar un saludo mando un saludo que nos pidieron pero precisamente me dijeron mándame tu un saludo ahí van dais por wea los wea como que te dicen mandame un saludo y vos partís este programa no es de nosotros este programa es de ella es de la gente la gente lo pidió la gente en la calle me paraban me decían Esteban por favor inventa algo nuevo que esta wea se está viniendo abajo con el César renuévate renuévate hagan alguna serie alguna wea no no le voy a mandar un saludo a Natalia Natalia trabaja en el supermercado que está abajo nuestro y por qué no vino ahora de hecho le conté dije el César Culeado me pidió que le comprara un pisco claro que tomamos solo con Culeado así que y le di promina le di promina le dijo que por favor que te había visto a ti que valía el pico dijo pero ahora que le vi a ti Esteban por favor mándame un saludo que eres bacán dije ya pero no soy tan lapidaria con ese pavo Culeado del César así que un saludo para Natalia la chica que nos ayuda en el supermercado me acuerdo que íbamos a hablar del Resident 2 de cuando lo jugábamos con cronómetro en la casa emitida pero ya no alcanzamos es uno de los juegos que compartíamos eso lo jugábamos con cronómetro porque era terrible cagado no que el 64 pero el Nintendo 64 este Culeado si que era cagado así como uno prestaba a la wea le daba cualquier cosa ahí vos seguro prestabas y tú weas por Culeado cuántas veces tienes que prestar a tu mamá vos eras cagado Resident Evil me acuerdo que jugamos era por un año nuevo una wea yo creo que no alcanzamos un año nuevo Pascua y la jugamos como toda la noche con cronómetro 10 minutos cada uno 10 minutos cada uno porque la wea podría terminarlo y perderlo y si me acuerdo que el stand tiene que cambiar los controles el Culeado Maraco porque no sabía controlar bien a la mona va a girar para allá de verdad que era como raro tenía otra opción conchetumare puto por eso no jugaba porque le da el color todo el César no no juega la wea bien con los controles tan si me acuerdo que ahí jugábamos en la casa de la tía la tía Gladys la tía Gladys que tía le da una cuchara el trandy de piña ya estamos burros de piña viste eso pasa para ser weas curado así con la cosa y eso chiquillo y nada terminaste se acabó ah yo también quiero mandar un saludo va con calma va con calma un saludo a todos los que nos siguen por Instagram Facebook compartan comenten denle like oye si viene la Pascua cabros vamos a tenerles una sorpresita adiós a todos los que nos siguen